Música Un rato en los comentarios por ahí decían Enfoca por favor, entrevista al chico que baila muy bonito Que estaban bailando y que agrupación Estábamos bailando un mix en el que una de las danzas era bailar Somos el elenco de la facultad de medicina Para todos tus colegas por ahí que pusieron la mañana Mucha suerte, recuerden que el esfuerzo siempre va a ser recompensado Pero temprano van a cumplir el sueño de ser tan fernandinos como nosotros Como me inscribo al elenco de la facultad de medicina Comunicarse con nosotros al 970-023-102 Pasito, rapito ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mario No, papi, escúchame, tú estás ahorita en personaje Puedes decirme que te llamas Mario, pues Vamos a... Mío, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Tungi ¿Tú? ¿De dónde vienes? ¿De qué parte de la celda vienes? Era la amazónica, la parte más alta Donde hace bastante lluvia Me han quitado las plumas, no puedo volar y me están explotando Comerle marcianos a la promoción 24 de medicina ¿Cuánto tiempo preparándote para terminar como galleta? Años y medio ¿Cómo así viejo? ¿Te animaste a postular a medicina en San Marcos? ¿Te costó demasiado ingresar? Educación es gratuita Y bueno, creo que la mayoría de nosotros que postulamos a San Marcos Buscamos la parte económica Tiendan de las posibilidades que hay en Villarreal, por ejemplo O en provincia Buscamos, digamos, la mejor calidad, ¿no? ¿Solo has postulado a San Marcos? Yo también en Villarreal, una vez ¿Y qué fue? No, no ingresé ahí Un familiar me dijo Si no ingresas a Villarreal, nunca vas a ingresar a San Marcos Entonces para él yo no merecía ingresar a San Marcos Para que ingresé al final ¿Mensaje para esa persona que por ahí Aún no confía en ti, quizás? No le deseo el mal En vez de desanimar a un familiar Creo que lo más conveniente es animarlo, ¿no? Que sea algo difícil Para las copias, ¿no? Han venido gente para acá vender su emprendimiento De la base 21 de la carrera de enfermería Para vender a los futuros, este, sanmarquinos ¿Y todas las enfermeras terminan así al final Vendiendo chupetes, amigo? Profondos de mi base, así, así ¿Para chupetas, para las ruedas? Una enfermería porque me dice que es muy agresiva la semana Un saludo para la base 21 de enfermería Y bueno, para toda la base 21, así en general Gente, ¿cómo estás? Estamos aquí con la gente de... Bonnets No be papi Entra desde el personaje Hoy hemos estado en asociación con Onnop Y hemos estado chequeando Más de 2.000 unidades de helados, ¿sí? Y bueno, muy buenos resultados en nuestros exámenes de admisión También más de 476 cachimbos Sí, de por sí creo que la academia con más cachimbos Si no me equivoco, la verdad El año pasado también estuvimos con otra promoción Que eran las canazas Esa vez hemos estado con los helados ¿Cómo te encontramos en Instagram, amigo? Para pedirte un heladito, por ejemplo Como Bonnets también Como Bonnets en Instagram Y también, este, en todas las redes sociales Adrián, ¿qué tal el examen? La verdad que estaba muy fácil, creo, para mí ¿Cuánto tiempo preparándote? Ya, un año ya ¿Cuál es mi segundo examen? Sí, pero mi segunda, la verdad Es una opción, pero espero entrar ¿Cuál es tu segunda opción, amigo? Este, radiología ¿Has dicho tus padres acerca de tu segunda opción? ¿Que vayas por esa o que tú le sigas la primera? Que la primera es todo, me dijo, pero La psicología está difícil también, pero ¿Qué salió para tu padre y quiere mandar por ahí? Yo no ingreso, creo que ya Luego de Lima será, pues Si llevo ingreso ahorita Ya fino, pero si no, luego de Lima Valentino, ¿cómo te fue en el examen? Más o menos No sé, ¿es de feo? ¿O que sí puede ser que ingrese? ¿Química usé en mí? ¿Cuántas vueltas vieron química? No, ninguna No la hice, no la hice ¿No has marcado ninguna? Lo vi y no la hice Tú vas a bloquear, papi Se supone que tienes que marcar mucho, ¿sí? Detesto química ¿Qué carreras has escogido? Chico ¿Tú crees cambiar de carrera una donde no venga mucho química? No Chico Saludos para todos los postulantes que van a bloquear Que no les gusta química Saludos, papi Pero es tuya igual Química no se deja, ¿no? Tuve que hacerme fuerte en letras, mentalmente ¿Puntaje a protes que saques? De 2500 Saludos Estamos con un padre de familia muy feliz Sí, feliz y contento porque mi hijo Tiene la capacidad de arrendar el examen Si ingresa es por sus esfuerzos del mismo ¿Primera vez que viene a un examen de misión, caballero? Eh, yo sí ¿Qué tal? ¿Usted cómo ve el ambiente? Muy complicado No es una galería que todos los padres desean que ingresen a sus hijos, ¿no? Con el esfuerzo y sacrificio de ellos ¿Qué ha sacrificado usted como padre para que el hijo pueda prepararse? Que cuesta mucho la academia Nosotros ponemos todo, pero más depende de él ¿Unas palabras que quede recuerdo por ahí, maestro? No, un saludo muy especial a todos los padres de familia Y bien por ustedes que sea en adelante así ¿Cómo te ha ido? La verdad, bastante bien Dejamos más o menos Un 900 y algo Tal vez mil ¿Te crees que te gasté para ingresar? Te espero y en verdad me encantaría mucho ¿Crees que te postulas? Veterinaria ¿Cuál es tu segunda opción? Farmacia y bioquímica ¿Te alegraría mucho ingresar a tu segunda opción? ¿O por ahí crees que no volverías a postular? Si ingresas a la segunda opción, la usaría para ingresar a veterinario Si no también planificar a biología ¿Un traslado interno o algo así? Si, algo así ¿Un traslado interno para tus padres que no matan por ahí amiguitas? Bien esto, gracias por todo Madres, en verdad espero ingresar ¿Cómo te fue el día de hoy? Bien ¿Sí? ¿Bien? ¿Cuánto puntaje esperas alcanzar? No sé ¿Cuál es tu segunda opción? ¿Cuál es tu segunda opción? ¿Cómo así elegiste tu segunda opción? Ambas carreras me gustan ¿Conformarías con tu segunda opción en tu caso en caso de no alcanzar a la primera? ¿Sí? ¿No volverías a postular o volverías a otra oportunidad? Depende de cuándo puntaje sea Si ingresas a tu segunda opción, ¿sí quisieras en todo caso volver a postular para la primera? Para la obstetricia ¿Sus padres te apoyarían o te dirían? O sea, hay que confórmate con ella, ya ingresaste, ya no sigas postulando No, mis padres me apoyarían ¿Un mensaje para tus padres que me mandan por ahí? Los quiero mucho ¿Qué tal en el examen? No sé, yo no he postulado ¿Cómo te llamas? Nicole ¿Qué tal te fue en el examen? Excelente ¿Qué carrera postulas? Neste, nutrición ¿Qué es tu segunda opción amiguita? Psicología Sinceramente, ¿te gusta psicología o la pusiste porque hay que poner una segunda opción? Porque hay que poner la segunda opción, pero también me gusta ¿Ingresas en psicología, volverías a postular a tu primera opción o ya te quedarías con la segunda? Ya me quedaría como segunda ¿No te motivarían tus papás a seguir postulando por la primera opción, por lo que tú quieres? No ¿Un saludo, en especial a tu familia, a tu mamita? Bueno, un saludo grande a toda mi familia y que los quiero mucho y que se cuidan bastante ¿Qué tal? Muy contenta, muy feliz, alegre porque sé que mi hija va a ingresar, es su primera vez Es una persona positiva, muchas energías positivas ¿Qué, ya tienes hijita, señor, porque se ve muy jovencita? 20 años No, ya no mientas, señora, por favor El lunes cumplió 20 años ¿Cómo así su hija le dijo, mamá, quiero postular a San Marco? ¿Cómo lo tomaste? Bien, porque siempre le impulso, que tiene que ella ver lo que le gusta y donde ella se sienta bien Ya sé que ella va a dar, entonces eso fue mi impulso y sentirme feliz y contenta y apoyarla Como madre que siempre está viendo otras posibilidades para sus hijos, ya tiene una segunda opción, por si acaso no sé de aquí Sí, también hay una segunda opción, pero todavía nada está dicho Que siga postulando, que siga haciendo un intento, pero yo sé que mi hija ha ingresado Para la pasiquita de recuerdos Sienta contenta, hija, porque sé que has dado mucho, sé tus capacidades y siempre estaré ahí para apoyarte en todo Como siempre he dicho, aquí tienes a tu madre para darte todo lo que puedas ¿Has ingresado cuándo? ¿El año pasado en diciembre? En esta ¿Has ingresado cuándo? Hace una semana ¿Has ingresado cuándo? Hace una semana Bien, la preocupación se va pues No te veo emocionado viejo ¿Cuándo te iba postulando? Un año más o menos ¿Eso es tu primera opción? ¿La segunda opción? La primera opción ¿Y la segunda cual era? Cualquier carrera Pusiste cualquiera ¿No te importó? Papi, de verdad ¿Por qué no te han cortado el pelo si eres cachivo? No te veo pelado, de verdad Sí, está pelado, sí estoy ¿Dónde? ¿Dónde? Hijo gente, está igual O sea, no se ingresa una vez O el sentimiento de ingresar es una vez Puedes pelarte sin ningún problema porque el pelo crece Felicitaciones Un saludo para tu mamita que me manda por ahí Hola Gracias por apoyarme El ingresante menos emocionó que el conocido ¿Cuál es el examen? Más o menos Mucha mala, que usted es su primo Lo dice gente Mira, ve todo por favor, vamos a editarla Como está tu prima presente Tú di que me iba muy bien amigo Hasta que marqué toda la silla Así ya otra vez ¿Y cómo está fue en el examen? Bien ¿Lacaste todas? Casi Amiga, escúchame Amiga, ponga la alegre Ve por favor ¿Qué tal tu prima? ¿Cómo viste a tu prima en el examen? No, sí, la vi muy motivada Le dimos palabras con mi hermano también Para que no le entre muchos nervios No darle mucha presión Lo digo bien porque yo vi que se ha esforzado durante todo este proceso Aparte, por favor, la gente ¿Qué palabras de aliento le dices a tu prima para motivarla? Si por un momento te podrías bloquear o algo Trata de pensar en otra cosa ¿Y qué pensarías tú amigo? Como un sonido, no sé, de un auto o algo O por un, no sé, pájaro que escuche por ahí Hazme el sonido del pájaro que pensarías tú si te bloqueas mentalmente ¿Qué, qué, qué, qué? Es que un saludo para tu prima que quieres que dé recuerdo por ahí No quiero que sea el resultado Yo siempre voy a estar orgulloso de ti Y que sigas cumpliendo tus metas Caray, se llamará ¿Ustedes son? Aria No, no Tienes un sistema de superpoderoso ¡Ah! ¿Ustedes quiénes son? Sanalquina ¿Carrera? Obstetricia Odontología ¿Segunda opción? Psicología ¡Ay psicología! Si ingresan a la segunda opción ¿Se quedarían con la segunda opción O volverían a postular? No, me quedo con la segunda opción Yo, bueno, me tengo que quedar con la primera ¿Cuáles son las que te dieron tus padres antes de entrar al examen? Que haga todo así Todo, resuelve todo el examen y que yo pueda Un mensaje a alguien especial que quieran mandar Mi mamá por haberme apoyado tantas veces Por haber estado hasta tarde explicándome algunos temas de economía Hasta que entiendas Hasta que con su pala estaba ahí ¿Qué? Dice mi hija que bruta Dice no, no entiendo nada O así más o menos te renegando seguro Sí Mi hermana que está allá Siempre cuando me veía echada con el celular Me decía ponte a estudiar si no no vas a ingresar ¿Cuántas ventajas de approach que está aquí? 1200 975 Sí, lo voy a rapar yo Me va a cortar Bueno gente si el video te gustó Ya sabes deja tu like Comenta, comparte por favor Y comenta por ahí Si postulaste en esta oportunidad Y por ahí si alcanzaste vacante o no alcanzaste vacante Y nada, apóyan a gente con un like Nos vemos Chau chau ¡Gracias!